que pasa compitruenos bienvenidos a un nuevo episodio de pokémon muy bien chicos esta presentación cada día nos sale mejor bienvenidos a un nuevo episodio de esta increíble serie en el episodio de ayer como siempre líder de gimnasio ripeadas máximas si no lo viste y lo tenéis en el canal de Oedip bueno que toca hoy chicos además de ruletas y de hacerme focus como siempre pues hacerte focus y capturas y combate contra los enses pensamos jota dónde estás no en la liga pokémon ya jota dónde está jota está en el tetra 3 y eco dónde estáis al lado del siguiente ruta perro si hay que ir a la cueva hay que ir a la cueva no 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 por acá por acá por acá no te entiendo por aquí está borracho chavales algo muy muy importante es que dejen un lindo me gusta y es que ojalá hoy nos riempiemos no jala ocupa cerca rojo poco para igualar la serie porque es el único que va desbalanceadísimo la verdad no no si ya tranquilo va cartas venga group ee karmie ¡Es increíble! ¡Que nadie se equivoque las cartas, perros! Eso. Tío, no puede ser esta carta. Me tocó ya cuatro veces. ¡Qué locura! ¡Venga, segunda! Contrata. Contrata que de nuevo. Te has pasado, Eddy. Te has pasado, tío. Te has pasado. Te has pasado, Eddy. Segunda cartita. ¿Tiramos a segunda? Yo ya tiré. Sí, sí. Yo ya estoy con la segunda, ya. Perfecto. Yo tengo tres. ¿Está bien, Néstor? Guay está. Vale, creo que me tocaron dos bastante tochas, eh. Y las tengo que canjear las dos ahora mismo. Para, para, para. Chavales, espérenme. Parad un momento, parad un momento. Tengo que tirar una tercera. Me tocó la de Yveltal, la de 5 horas. Yo igual. A mí me toca también la de Yveltal. ¡Pues tiradla, perro! ¡Tiradla, perro! Venga, la mía tampoco cuenta. Perfecto. La mía tampoco. Por suerte esto lo edita Eko. ¡Eko, perro! Cómo me gusta editar, chicos. Cómo me gusta. Ok. Vale. Ok. Bueno. Bueno, yo tengo que canjear mi carta. Segunda vez que me toca esta carta. Y es la de robarle a Eko un Pokémon del Tetra 1. Perfecto. Perfecto. No, para de tomarme esta carta. No me gustó cómo empezó esa frase. Por suerte no es robar. También tengo que canjear yo mi carta, que es la misma, pero con mi equipo del Tetra 1. ¡Oh, Samuels! ¡Oh, Samuels! ¡Primera vez que sale! Así que, Cartana… Ojalá. Lo extraño. Vale, pues yo escojo… Ya escogí a Blaziken. Es que… Sí, cambiad un poquito. Venga, que Blaziken sé que está muy raro. Ahora que tenemos a Violet, voy a ir con Porygon 2. Para dar un poco de asco, la verdad. Ostras, Pedrín. Bueno, yo me voy a ir con un chiquito Clefable que lo extraño. Jota, ¿qué haces? Jota, es verdad, tío. No, voy a ir con Blaziken que lo tengo en el PC ya. Así tardo menos. Perfecto. Perfecto, me sirve. ¿Y tú o Eddy? Con Clefable, pero estoy pensando en que… Bueno, me pongo el Clefable. Pero sin muro mágico, eh. Era muy ignorante, así que… Eso, sin ignorante, perdón. No, no, no. Va muy ignorante. Ni ignorante ni muro mágico, ninguna. Para que no cierre el Pokéhex Echo, voy a tirar mi carta en él, por supuesto. Y sin ningún tipo de miedo. Estoy buscando cómo se llama la carta porque no me acuerdo. Perfecto. La carta se llama… The Crystal. Joder, no otra vez. Creo que ya sabéis cómo funciona esto. No otra vez. Es que no puedo jugar, no puedo jugar a este juego. Te estamos full nerviando, Echo. Vale, pues uso mi carta… Uso mi carta astrocifrado. ¿Cómo? Que lo que hace es… La fuerza psíquica de Gotitel rebota el efecto de esta carta hacia otro usuario al azar. ¿Al azar? Ruleta para ver a quién le toca. Tiro. Tiro número. Importante. Tiro número del 1 al 3. El 1 es J. No. No. ¿Qué pasa? A ver. La carta es… Se tira entre 1 y 4. Ah, le puede tocar a Echo también. Exactamente. Ah… Hostia. No, no, no. Poner hacia otro usuario. Al azar. Tú eres un usuario también. Sí, claro, pero otro usuario no soy yo. Sí, sí que lo eres, Echo. Menuda mierda de carta, si no… O sea, esto… Hay un 33,3. Te inventaste la norma. Hay un 33,3. ¿Qué quiere… No, no. ¿Qué quiere decir rebota? ¿Qué quiere decir rebota? Rebota es que rebota, no a mí, perro. Claro, pero si rebota te puede caer a ti de vuelta. Claro, rebota al aire y estamos los cuatro. Es como una pelota saltarina, bro. Rebota y te puede caer a ti de vuelta. Vale, porque he visto la carta de Gotitel y tiene la misma descripción. Así que se va a quedar así, porque es la carta que hay, pero… Perfecto. Realmente esta carta sería otra cosa, seguramente. Pero bueno, es lo que hay. No sé quién hace las cartas, pero… O Eddy full baneado. Vamos a decir, el 1 es Echo, el 2 es Jota, el 3 es o Eddy, el 4 soy yo, ¿vale? Aquí veis que no hice trampa, que está el 7, porque aún no le di, ¿vale? Le doy y sale el… El 4. El 4. Sale muy el 4, salió muy el 4. Perfecto. Bueno. Chavales. No puedo más, es que no puedo más, tío. Es que no puedo más, tío. No puedo más, de verdad. Que alguien me salve. Nadie tiene bloqueo, por favor. Salvadme. Chavales, canjeo mi carta. A ver, a ver. Vengo a canjear mi carta. Tengo la carta, la del bloqueo. Lo voy a proteger al perro de Pachi para que no llore. ¿En serio? Tengo la carta del Hitmontop. De verdad. Muy bien. Se la come. Perdimos mucho aburrimiento. Sí, claro. Me voy a comer yo. Anda a tu casa. Lo protegí de la carta. No, escúchame. Vale, vale. No, para, para, para. Que bloqueas la carta, tío. Bloqueas la última carta. El efecto sigue funcionando. El de mi carta. No, no, no. No. Eso sería si yo tuviera contraataque. ¡Eh, eh, eh! Me están robando. ¿Qué decís? Sí. Inserte meme del chiringuito, por favor. A tu casa, Jota. Eh. No, no. O sea, yo estoy con… Estoy con Echo. O sea, eso… Se bloquea y ya está. Se pierde el efecto. Claro, se bloquea el efecto de la carta. Pero… Pero… Muchos son hijos de la grandísima. No, porque canjeo mi carta. Canjeo mi carta. ¡Madre mía! Podemos empezar algún día antes del minuto 10. No. Que se llama… Espera que la busco. Eh, Pachi, quiero que sepas que te acabo de salvar. La verdad que sí. Para que no tengas en cuenta nada más. Se llama Involución. ¡Uy! El usuario que canjea esta carta elige un Pokémon de un rival y este se ve obligado a regresar a una fase evolutiva anterior. El jugador está obligado a llevarlo y no puede equiparle el mineral evolutivo. Entre paréntesis. Por la cara, que si no es muy fácil. Así que, Oedi, lo siento. Voy a ser un perro y te voy a… No. ¿Te imaginas? ¿Cómo? Full traición. Bueno, rezando para que no tenga contraataque o algo. Ese Charizard que sea Charmander, porfa. Perfecto. Charmiliun sería. Vale, menos mal. Además, el único que no tenía objeto. Vale, venga. Me sirve. Ah, sería Charmiliun, vale. Joder, abrí el Pokéhex. Qué pereza, tío. Perfecto. Entonces, una preguntita. Una preguntita. No, ahora no nos vemos. ¿Yo puedo tirarle otra carta a Ekko o ya está? Se ha acabado. Yo creo que sí, ¿no? Ya. Enough. No. Me tiró una y me obligó a usar mi carta. Una es… Fin. Me voy, eh. Me voy. Hombre, ¿qué robo? ¿Me tiraste una carta ya? ¿Me tiraste una carta ya? ¿Me tiraste una carta ya? ¿Y me obligó? Ekko no roba. Quiero estar en la miniatura. Así quiero estar en la miniatura. Ekko no quiere show. Me roban. No quiere show, Ekko. No me puedo ni proteger ya en esta serie sin que… Nada. Yo coincido en esta con Ekko. Para mí, dos. Por más que se proteja… Yo voy a capturar, que os den. Venga, yo capturo. Perfecto. El primer Pokémon… Me han robado. Nah, Ekko nos está robando todos. Me han robado. A ver. Yo creo que Jota tiene parte de razón. No voy a negarlo. Pachi, podemos intercambiar acá. ¡Ojo! A ver, Ekko. Eso me gusta. No, pero ya tarde. Ya tarde. Tienes parte de razón, eh. Tiago se lleva el mote. De mi carro hablas… Grande, Tiago. Grande, Tiago. ¡El mío se lo lleva Kento! Un saludito, bro. Grande. Eh… Vale, el mío… ¿Has dicho Tiago? Sí. Mierdas. Justo es el que tengo aquí. Perfecto. Tiago, te iba a poner mote, pero ahora no… Eh… Diamond… Mote. Uy. Buen mote, eh. Buen mote. Para no salir del PC, eh. Exactamente. ¡Segundo Pokémon de ruta! Un Shiny. Un Marryl de pinga. ¡Ojo! Creo que ya lo tienes, eh. No. Ah, sí. Yo tuve una Surril. Oye, eh… Pachi, ¿sabes que no vas a poder evolucionar en la vida ese Pokémon, no? ¿Por? ¿Por qué no, coño? Porque evoluciona aprendiendo poder pasado y ya lo tiene. Ya tiene que subir un nivel, ¿no? Pero ya lo tiene. Ya lo tiene aprendido. Claro, le subes un nivel y ya está. Que lo tiene… Vale, vale. Nada, nada. Venga, pega Jota, eh. ¡Este! ¡Jota es tu rancho! ¡Morras! 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 A ver, enseña la jarra que tienes por ahí. Enseña la jarra. No nos mientas. Hoy no fuiste a trabajar, perro. De verdad, te fuiste de fiesta. Bastante alcoholizado nos viene a grabar, tío. Nah, habéis capturado todos y a mí solo me sale Deerling. Como salga otro, no capturo. Joder. Grande Bonsley. Muy bueno. Ey, para el gimnasio es God. ¿Por qué seguimos con super bolas después de la cuarta medalla? Yo no entiendo nada. Hay ultra bolas en el centro. No, no. Yo fui a comprar y no hay, no. Acabo de comprar 99 años, ¿no? Perfecto. No, Jota. Jota, por favor. Jota está con los lentes de fiesta. Increíble. Full apoyo, espérame, espérame. Nah, está fuera ya. Está fuera ya, Jota. Bueno, ¿qué? ¿Motes o...? ¡Ojo! Mierda, no tengo yo. Espera, 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 espera. Nos vamos todos, llamada. ¿Empezó el show? Empezó el show. Nos vamos todos, nos vamos todos. Cuando venga que no nos vea, por favor. Vamos, nos va a probar. Ahora sí, ahora sí. Jajaja. Perfecto. Intentó, intentó cuatro veces. Muy bien, chicos. Jota. La verdad es que ha sido lamentable. Estás borracho, tío. Jajaja. Estás matando, tío. Bueno, el mod de mi helmet es Toxemic. Grande Toxemic. Grande Toxemic. Eh, vale. Nah, esto de grabar full borrachos es lo mejor que nos pasó en la vida. El mío se lo lleva Reyes. Perfecto, el mío es Buter. O Buter. O… Bueno, Buter suena fatal, la verdad. Vale, el mío se lo lleva Frickfer, que me dice… Solo comento los vídeos de Oed… Quedao. De Oeddy, perfecto. Perfecto. Solo comento los vídeos de Oeddy de Pachi para conseguir mote de ellos. Así que… Frickfer, amigo. Te da el mote. Perfecto. ¿Quieres saber? En los equipos ganadores. Te voy a poner mote de un Pokémon. Yo también. Que no, que estés impulsero, coño. Está guapo. Vale, eh… Venga, vamos a avanzar un poco, ¿no? Porque… Hay un combate muy obligatorio. Llevamos 23 minutos grabados. Nada hicimos. Perfecto. O sea, a combatir perros. ¿Qué se ha pasado? El primer combate. Lo más relevante son las gafas de Jota, tío. Increíble. Bueno, chicos. Vamos a hacer este combate obligatorio. Después de 40 horas ya presento yo. Porque Ekko también está bastante alcoholizado. Eh… Vámonos. ¡Vámonos! ¡Ojo! Vamos, chicos, venga. ¿Con quién abre? A ver… ¡Eh, perro! ¡Ni de coña! ¡Eh, eh, eh! ¡Para, para, para! ¡Sobre mi cara! ¡Eh, perro! ¡Que ya estoy! ¡Do Pokémon! ¡Madre mía! ¡Espinito! 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 Me va a copiar a Darmanitan. Me copia a Darmanitan. Ahí me copia a Galvántula. Tía. Tenemos un problema, equipo. ¿Será Scarf? ¿Será Scarf? ¿Será menos nivel? ¿Quién comprueba si es Scarf? Yo. ¿Ataque? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tu Darmanitan con ataque? No, no, no. Lo tengo que matar, lo tengo que matar, lo tengo que matar. ¿Cómo se… ¿Cómo se a Scarf? No, lo mató un tanto. Fue más rápido que mi Blaziken, eh. ¡Eh! A su casa. ¡Uff! ¿Ese Molga full ilegal? ¿Cómo que full ilegal? Tiene otro Ditto y a este cuál le va a subir. A mí a Blaziken con impulso. La verdad es que a Blaziken con impulso poca broma, eh. Te copia los busteos, eh. No cambies. Mmm. Dreaming Kiss. A ver, Charmeleon. ¡Qué suelos! ¡Rip! ¡Crítico! ¡Ay, Charmeleon! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Qué rato que está sedito, no? ¿Me ha aguantado? Eh… Me ha quitado muchísimo y era un crítico, chaval. Bueno, lo one-shoteo con… Eh… Tengo un problema, eh. Eh… Yo tengo un Darmanitan adelante. Tengo miedo. Tengo un problema. Menos mal que tengo a Slowbro. Terremoto. ¡Jo! Voy a ir a break. ¡Dios! ¡Cómo pega, tío! ¡Uf! ¡Eh! No, pero me va a copiar a este y ahora como lo mato… Lo crítico… Eh… Puede ser que el segundo Ditto sea Scarf. Eh, sí, es Scarf, porque se encerró en Close Combat y no me afecta. Perfecto. ¿En serio? Vale, es Scarf. En serio. Un dato de vital importante. Sácame a Newman. Echo. A ver, no creo que haga veneno aquí. No creo, no. ¡No creo! No creo. Comprobamos con Migue Pollo. A ver, Migue Pollo. A ver, Migue Pollo. Knight Slash. ¿Crítico? Poison Tail. ¡Uff! ¡Chiquita prediccionera! ¿En veneno? ¿Crítico? Sí, llegó a cambiar, chaval. Nah, está hecho. Muy fácil. Muy fácil. Muy fácil este combate, eh. No sé qué decíais. Sí, no. Uy, ese Kingdraful ilegal también. Bastante ilegal, de hecho. Nada, tenemos todos Pokés ilegales. Perfecto. Perfecto. Menos mi Swamper con herbívoro. Muy fácil. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ojo, este es el tocho. Este es el tocho, eh. Todos son los tochos. No te preocupes. Otro capítulo de paseíto, ¿no? De mi canal, un poquito. Y de borrachera. Perfecto. Bastante borrachera. Eso sí. Uh, esta sí. Esta sí, esta sí. Ya habéis curado, ¿verdad? Sí. Sí. Venga. ¿Me están mintiendo? Me están mintiendo. ¿Cómo? ¡Eco! ¡Eco! ¡Eh! ¡Dad la pausa! Pachi, pachi, pachi. No te muevas, no te muevas. No te muevas. Tranquilo, tranquilo. Así va ganando el cabrón. Siempre espera al final. Los ataques a ver todo. Cero show. ¡Otra vez controlando! ¡Qué pesados! ¿Por qué abro con Darmaritan? Vale, no voy a cometer el mismo error. No le saco a Blaziken. ¿Quién comprueba si es Scarf? No le saco a Blaziken. Yo lo voy a paralizar por si acaso. Miedo me da. Claro, ¿a quién le saco? ¡Ataque especial X! ¡No! Nada, el mío se sube. Ataque especial y tiene todo físico. Es increíble. Vale, lo paralizo. Pues… Chiquita broma, ¿eh? Sí. ¡Joder! ¡No! ¡Qué súper eficaz! ¡No! Paralízate. ¡Memo! ¡Puf! Menos mal, que memo es mucho memo. ¡Au! 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 ¡Lo pego neutro! Todo esto… ¡Ah, no! ¡Hostia, cómo pegan, eh! Pegan, eh. Va a tener otro odito más. Perfecto. Tiene otro odito. ¡Lo veneno! Bueno, muy fácil. O sea, no… Es que… Es más rápido que yo. A ver, a ver. ¡Rip Charizard! ¡Ojo! ¡Rip! ¡Let's go! ¡SJ! Sí me gusta. ¡Rip Charizard! ¡Perfecto! ¿Con qué tipeo para sacarte tanto? Con Dragon Breath. Y soy de tipo dragón. ¡Ah! ¿Dragon Breath? Pero es especial eso. Vale, eh… Utilizo mi carta. No me la contes. No me la contes. Para… Manos arriba. Quiero ver la pantalla de… ¡Eh! 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 ¡Eco! Que no me puedes tirar mi carta. A mí que me dejes. No puedes tirar tu carta. Tu carta. ¿En serio? Entonces no… No merece la pena. Perfecto. J-Tilteado. 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 No quiero carta. No quiero carta. J-Tilteado. Chicos, me… Me están robando mucho. Me están robando, ¿no? Me están robando. Perfecto, chicos. Hoy… Capítulo sin cartas. Pero cómo pega, eh. Eh… Nada muy fácil de este juego. Muy fácil este juego. Jota subió una muerte así. Pin pum pam. Tranquilamente. Todo chill. Eco podría sumar alguna muerte, eh. Con mi Charmander, chiquito. Charmeleon. Bueno. Perfecto. Para no me voy a poner 50. Ah, 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 ah. Son… Eh, eh, eh. Son combates seguidos. Sin curar. Son muy seguidos. Son combates seguidos sin curar. Quería el show Hola, hola, hola Ahora viene el show Perfecto Empieza el capítulo, chicos ¿Tenéis cartas? Esperemos a Pachi Estamos A ver, a ver Lampent ¿Qué es esto, tío? Nivel 32 43 Empieza el capítulo Chicos, para que lo sepáis, llevamos 59 minutos grabados Y literalmente no hicimos nada Literalmente Abro con un Meganium Y yo abro con un Lampent Abro con un chiquito Samuel Samuel está roto Hostia, pega, eh Pero te pega Neuro No, no, me pega por dos Pega muy neutro y se ha pasado el Lampent Se ha pasado Lampent, te ha pasado Ojo como pega el Lampent, eh Ojo como pega 20 PS Como te lo aguante Uy, ojo Mastar, Shell Smash Sí, me da miedo Shell Smash, ahí está Hostia, que sí que Shell Smash Me da miedo Shell Smash No tiene White Earth No tiene White Earth Eres más rápido Peor Puede ser que tenga Sash Ojo como tenga Sash, estoy jodido Tiene un Brilum Tiene un Brilum Tiene muchas Sash Un Brilum Ah, no No tiene Sash Panilis No bueno Panilis Estoy defensivo especial No me hagas Spora No me hagas Spora ¿Cómo? No me hagas Spora Rock Tom Coya de Luz ¿Puede bajar defensa especial? Sí Me la acaba de bajar A tu casa O Mastar al lobby Nada, muy fácil este juego, chicos Sí, muy fácil No sé por qué lloramos tanto Panilis De verdad, eh Vale Yo no sé vosotros, pero Panilis a mí me revienta, eh Me hace un hijo Pide un poquito menos de Shoros, por favor Sí, pues queremos más Pokémon de tipo hielo, por favor Team Plasma Chiquito Freezy Dry que va a meter A ver A ver Iofilización para los aguas Easy Wine Easy Wine Para bajar la velocidad, tócate los hueviños Y ahora Explosión No ¿Te imaginas? A ver Sería Ojo a la Predic, eh Sería increíble Ojo, ese Firelight es muy ilegal A ver Bastante ilegal, de hecho Bastante ilegal Bastante Bastante Brelon Está carriando Está carriando todo el combate, Samuel, la verdad Brelon, puño y trueno ¿Qué puño? ¿Pero qué dije? Ese Firelight es ilegal, ¿no? Jota Que no es ilegal, que lo aprendí al 46 ¿Qué pensáis, chicos? Jota el ratón A Jota le gusta dejar el ratón Bueno Segundo combate seguido Bueno, vale 4 más Liepard, no 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 Hostia, no tengo nada para Liepard Saben qué va a pasar con este Liepard, ¿no? Ayuda Sí, va a ser ayuda a saco Sí Exactamente Explosión No sé No tiene fake out, eh No A mí no me lo he hecho A mí no me lo he hecho Tengo carga de una Que le acabas de meter Firelass A Thunderwave No te paralices, por favor Oh, Thunderwave Me hizo Thunderwave A Samuel Y lo falló Glally Esta serie Está ganada Glally Estoy jodido Ese tiene explosión, eh Se explota mucho ¿Será roca acá? No creo, ¿no? Y lo aguanta, tío Es roca Es roca Le pegué neutro Es roca ¿Es roca Liepard? ¿Qué dices? No, está borracho De verdad Mata del whisky No para de estar borracho Del Glally Del Glally, digo ¿Y qué me va a hacer? Perfecto, Glally Full roca Que tiene la piel helada esta, ¿no? Seguro Rocklim ¿Qué es eso? Repar rocas Nada, te pega neutro Vamos a intimidarlo un poquito, mi amor Ah, que no tengo nada A cero Es por cuatro entonces en lucha, ¿no? Que no tengo nada a cero, tú Yo creo que Jota está calculando Una estrategia malévola Es que no sé qué hacer, tío Es que no sé qué hacer ¡Eh! Crítico Ya valió Tiene un bastión Ah, que es más rápido Thunderwave No me lo puedo creer Nah, puñorenaje por cuatro volando ¡Volando! Rotom Rotom Eh, tiene un bastión muy Metal Burst Nasty Plot, bueno Bueno, a ver Protect Perfecto A ver, a ver Thunderbolt, a ver Con el Nasty Plot Nah, no te mata A ver, matarte no te mata Nah, no pega No pega, no pega Va volando Va volando, va volando Crítico me paraliza Pero te lo pases ya, ¿no? ¿Quién? Eh, no me puede matar No me puede matar Ah, que te queda el Lali, perfecto No me mata, no me mata ¡Solares! ¡Solares! No aguanta Ah, que Jota dijo que el hielo le hacía un hijo Y tiene un Gale y le hacía adelante Perfecto Perfecto Hielo roca, para ser exactos Perfecto No te paralices, Drapion Confía en ti A ver, Kingdra Rocklim A ver, Rocklim Nah, no pega, no pega Nah, no pega mucho Nah, no, poco, poco Nah, volando, volando Bueno Estoy jodido Está con mi puta Ese Drapion Tío, los Pokémon no tienen objetos todavía Le he hecho un knockoff Y bueno, no da igual Pero Sabéis que queda otro combate, ¿no? ¿Otro? Se lo podemos curar Perfecto No, sin curar Regla nueva Perfecto Yo diría sin curar para más show Yo voy perfecto sin curar Mis huevos 95 veces Eh, Bastido Sin curar, perfecto Bastido, ¿qué tipo es? El que cura El que cura su a muerte Perfecto El que cura le robamos ¿En serio? ¿Pues sois así de perro? O sea, no me dejáis tirar cartas a Echo Me borráis la mía Yo si queréis me voy, que no pasa nada J Perfecto 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 Te estamos robando Me estoy robando ¿Metalburs? A ver ¿Burdy? ¿Metalburs? ¿O de Slam? Peor Me mata, me mata Nah, ¿cómo te mata? Ah, pues no Me mata, dice Eh, me mata Tres peces ¿La vida esfera? Nah, tiene 50 peces Bueno Qué vida esfera Eh, ¿curamos o no? No, no, no Sin curar A ver, espera A ver, espera A ver el equipo de Echo A ver el equipo de Echo Se puede curar Pero implica un robo Le robamos No, es que claro Tú y Echo Vais perfectos Yo voy con dos a mitad de vida Y con uno paralizado Bueno, perfectos Yo tengo También tengo uno a mitad de vida paralizado Vale, yo solo pediré Yo solo pediré Quitar la parálisis Me niego a esa regla Vamos todos paralizados Por el show Me parece bastante injusto Me parece bastante injusto O sea, o sea De verdad Le queréis dar más a Echo No, no Pobre J No, venga Vamos allá Vamos al combate Con quién hay que hablar Con quién hay que hablar Con Con Cheren Con este Es combate doble No, con Cheren Con Cheren Combate doble con Cheren, chicos Se viene Empieza el capítulo Empieza el capítulo Ahora sí empieza el capítulo Empieza el capítulo Sin curar Seis Pokémon Pero, chicos Seis Pokémon Quitamos haciendo Meta y Weasel Floatzel Aquallet Injusto, tío ¿A qué nivel? Cuatro y tres J, J, hace esto J, J J, J, nos están robando Ellos van perfectos Nosotros vamos con el equipo Hecho mierda Nos están robando Bueno, Tulita Ojo Tulita, eh Ojo Tulita Cuidado, eh Cuidado Cuidado con mi Tulita Puño Meteoro de Meta Ah, perfecto Ojo Tro Stutland, por favor Cuídate Vaya Poison Ya va a tener Este hijo de la grandísima ¿Quién? Wiltshire Uy, sí Nadie Es imposible Un rico puño Meteoro de Meta Se comen con el Meganium Ya Wiltshire Ojo Ojo Mook, eh Mía no está muy bien, ¿no? Stutland Es increíble Puede ser, ¿no? Ahí estás o Zen Volando Rock Tom No me lo puedo creer Para, 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 para Para, para, para ¡Oh, 14! ¡Dios! Crítico Ese Molga Está más muerto que vivo O persecución No me puedo creer Que me vaya a hacer persecución ¿Lo ha hecho? ¿Lo tiene? No lo sé No, que lo va a tener Que lo va a tener No lo mato Y Tro también Tumba rocas a mí Joder Ay, Sard No me lo puedo creer Esto es increíble, tío ¡Es increíble! ¡Un PS! Crítico otra vez No, la Sash Es increíble Íntima Perfecto Tro, Rock Tom Riii Podemos afirmar Que Jota está carrileando El capítulo, chicos Se está carrileando El capítulo Totalmente Hostia, es que es muy justo Tiene el show En los hombros, Jota Ahora mismo Está carrileando Literalmente Todo el capítulo Es que me mata a todos Tío Es que me mata a todos Porque tiene a Isard No, pero te lo aguanto No, Tulita aguanta Que flipas Tulita aguanta con la Tua Tulita aguanta Qué dura está la Tulita de Jota Qué dura está la Tulita de Jota Chicos, Jota está tilteado O sea, confirmamos Un poquito Confirmamos que Jota está tilteado ¿Qué saben? Perfecto Ah, que tiene un Mook también Sí, tiene un Mook y un Tro Pero ¿Cuántos Pokémon tienen? Tienen 12 Creo que tienen 6 a 1 Tienen 6 a 1 Perfecto Ahora sí que debe cambiar Claro, 6 a 1 ¿En serio? Aquac Sí Bueno, yo voy volando A mí no me quitaron un pez Aún al bántalo Aquacola de Chinchino Puedes trincar el pepino Ah, Rock Tom Perfecto Esta falta de respeto Sí, sí, sí Completamente Hoy me estoy comiendo Una falta de respetos Increíbles Adiós, Tulan Un saludo, bro Por fin cayó La, Chinchino Pedra, Dalís Nissel Y estamos Tres críticos Pueden parar de meterme críticos Tres peces en al bántula Oye, me gustaría poner la cara de Jota Sí, Jota, puedes volver ya Venga, ya pasó el chiste Vente, anda, vente Yo me lo pasé Volando Volando Nah, no me sacaron nada de vida ¿Cuatro? ¿Cinco puede ser con el crítico? ¡Un PS! Qué perro Adiós, Chinchino Nah, muy fácil Bastante fácil Ah, ahora hay que hacer el de abajo, eh También sin cular También Mira el equipo de Jota Mira el equipo de Jota Jota, Jota Vamos sin curar Vamos sin curar Mucho show Vale, propongo No, no, no Eh, propongo Que los dos que van ganando Van sin curar este combate Para igualar la serie Perfecto Firmo, firmo Firmo, firmo Firmo Si no, esto Si no es esto No dan show Oh, Eddy Carreleamos tú y yo Lo que, tío No puede ser Ya tiramos bastante show Pachy Show Les toca el show Voy a usar mi carta ¿Me estáis tocando los copones? Eh, importante Guarden antes del combate Por si ripiamos Y hay que hacer todo nuevo Efectivamente Buena idea Exacto Guarden Muy buena idea Compitrenos Continuamos con el show Voy sin curar Eh, perros Para que estos No me lloren Porque entre J ha tilteado Los otros pidiéndonos Voy sin curar Ala Pachy y yo no paramos de llorar ¡Eco, perros! Mucho lloro El lloroloque Se va a llamar Crocoroc y Garbodor Crocoroc No Abro genial, la verdad Qué asco Sí Mi hermanita Está muy bien posicionado Vale, una pregunta Crocoroc es siniestro ya No No Lo está buscando Lo está buscando el perro No me pido nada de vosotros Sí que lo es Pedazo de perros Me intimida Crocoroc Bueno, a ver Garbodor Bro Compañero Momento intimidar Creo que sí Ojo, el mío Tiene un Serperior Bastante respondón A mí no me gusta Que tengan Buena hoja aguda Ese Buena hoja aguda La verdad que sí ¿Toxic Spikes? No Stockpile En combate doble Tampoco es ¿Será Garbodor Gigamax Random? ¿Quién dice bobo? Random No tiene Ah, Firefang Bueno, perfecto Bueno, Hayhox Porque se va a zampar Muy bien En Boar Me tiene un crítico Me tiene un crítico Como una casa Por favor ¿Qué haces echando el itchit? Eres tonto, tío Hombre, te comes el bomba lodo Es que eres bobo, tío Dos bomba lodo te comes Eres bobo Y mueres Es que eres bobo Este combate Es mucho más complicado Que el otro Ay, se envenena Ay, tengo las Toxis Ahí van las Toxic Spikes Me cago en Sampito ¿Vuelen? Big Tribble Vibraba Y tiene un Vibraba Chiquito el mío ¿Por qué no tiene un Flygon? ¿Vale? Voy volando, eh Voy volando Vamos, en Boar Haz algo serio Oh, tengo Clear Smog Oh, tengo Clear Smog Qué buena Ojo, Clear Smog Maillena Pero eso Oh, soy increíble Tiene un Maillena con los golpillos Y un Sevaip Intimida a los dos Eh, tiene muy buen equipo Eh, J fue volando, chicos Con el tilteo, eh J volando, eh ¿Se lo ha pasado volando? J altibole un 6 Se lo pasó sin decir una palabra Y no estamos ni pendientes Ahora es cuando rapeo Perfecto Tu puta casa Eh Lobby Garbodor Bien, estoy jugando increíble Luchbomb Nah, Vegetto es Dios ¿Tú pero cómo te lo pasaste tan volando? Es lo que hay Estar atento a la pantalla ¿Cómo tiene Incinerate? ¿Cuánto le quitas a esto? No está mal Maillena Bueno, tenía Playroom Para el Glare Vale No para mí, ¿no? Perfecto, gracias Bueno, eh Muy fácil este combate, ¿no? Maillena Me hace un chiquito hijo Ah, me enveneno Signal Beam No, bueno Vibraba Vale, eh Oedip Párate un momento, porfa No, me la conté Bueno, ya está pendiente De lo que hoy tiene que ocurrir Perfecto Cuando estés en la pantalla de elegir Espérame que me lo matan a Samuel Antes de que pueda elegir A ver, Riff, Samuel Nah, no te quita nada, perro ¿Qué hago? Chiquita, perdí que me acaba de hacer, ¿no? No hay tiene Espera, espera Un momento Sí, está armé Me tiré un full psíquico el Big Tribble Uff Decime ¿Qué hago? Qué duro es, tío A ver Qué duro Sí, llame tu equipo, porfa Joder, si es que no tanto cao, tío Soy Jesucristo jugando Vale, no, 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 no Tengo que tirar mi carta, es lo que hay Hable muy fuerte Mi carta es La carta de Psíquico El usuario que la canjea puede controlar el juego de otro usuario a elección Perfecto Envuar, pega Dale un momentito a atacar, porfa Yo creo que le puedo atacar al Starmie, ¿eh? Calla, calla, sí, eso iba a hacer A ver Uff Calla, calla ¿Qué hace el lunge? Eh, su ataque físico Baja ataque ¿Pero pega? Baja ataque del rival ¿Pero pega? Claro, no, no pega No pega No pega Qué puta O sea, sí pega, sí pega No pega, no pega, no pega Sí pega Sí pega ¿Con cuánta potencia? Muy poca Como 50, sí Pero le va a pegar una buena hostia a Starmie, ¿eh? Sí Eh, a ver Dale a la A ver, Starmie Ay, abajo Y a la derecha Ay, que deja escoger Ahí, dale a la hora Dale a la Ay, qué bien A ver Soy más rápido que esta Y lunge acá tiene 80 de potencia Tiene Se comen los dos golpes Muere, Samuel Muere, Samuel Se comen los dos golpes Claramente Y muere Y muere, Samuel Qué bien jugado por Jota Arreglando el capítulo Jota, hoy literalmente carregó el capítulo Con la carta Y con su gameplay Si me robases menos Aún le habría hecho más Ah, que medio quedo dos contra uno Ah, espérenme 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 que se me complica Que tengo adelante un siniestro Y un planta Ah, va volando, perro Ahí, sí, volando Ay, cómo le va a costar Revivir a ese Samuel Ay, cómo le va a costar Estoy perdiendo varios pokémones Con la broma ¿Has cargado el muere? Muere, perro No va a morir ¿Algo planta? ¿Algo planta? ¿Lift torrado? ¿Lo mata? A ver Sí ¿Lo mata? Soy un Claydol Soy un Claydol ¡Soy un Claydol! ¡Grande y un Claydol crítico! Se le complicó el capítulo a Eddy Muchas gracias, Jota O Eddy, sabes que nada de esto hubiera pasado Si no me hubieras protegido Exacto Y si no hubieses decidido ir sin curar Hostia Antes Un saludo, Eddy Perfecto, muchas gracias, chavales Y me saco un Wisin justo cuando saco a Félix Se me complica Ups Ups Te envenenas, eh Y tengo adelante dos venenos Sí que era difícil este combate Jota, ¿qué hacemos? Ánimo, eh ¿Qué hacemos? ¿Nos sacamos un 1 o qué? Jugar a las cartas La garra rápida La bendita garra rápida ¿Garra rápida de verdad? Sí ¿En serio? Les dije que Félix está roto ¡Good shot! ¡Oh! Ah, tomó por culo ¡Hasta luego! ¡Rip! ¡Rip! ¡Oh! ¡El veneno! ¡El veneno! ¡No, no, no! ¡No le quita tanto! ¡No le aguanta, no aguanta, no aguanta! ¡Oh! ¡Ocho! ¡Uff! ¡Se va el pero! ¡Otro veneno más! ¡Otro veneno más! ¡Que le siguen quedando a este! ¡Se le siguen quedando! ¿Todo bien? ¡Eco! ¿No te cayó ninguno? Sí, me cayó... Charmeleon Charmeleon ¿Pero en todo el cap? Charmeleon ¡1! ¡Gunshot y no lo falla! No es broma Déjenme tranquilo Déjenme en paz Interesante No creo que se va a hiper tenga ¡Ay! No tiene terremoto Tiene excavar Porque se lo... ¡Rip! No se lo enseño No, no, no Da igual, pero... Ah, bueno Se va a comer el golpe Y lo va a aguantar ¡Qué largo! Pero avanta el veneno, ¿eh? Sí Lo aguanta No, se va a hiper muere Pero el problema es el gunshot del whizzing ¿Si lo falla? Mmm Yo lo voy a fallar Con mi suerte 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 Con un shot ¡No fallas! Ya hace 3 PS Que no, que tienes filtro No te preocupes Tengo filtro, tengo filtro Tienes filtro, sí, sí Que tildiada Si te hacen nota que el planta ahora lo aguantas, tío Sí ¿Memo? ¿En serio? Ah, pero si tienes un slow bro, perro Pero si antes tenía un... Tenía un big triple adelante ¡No falla! Ya no falló ninguno Ojo con puesto, tío Tiene rayo ahora, eh Tiene rayo, a ver A ver el rayo No, pero aguanta Lo aguanta, lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta ¿Lo aguanta? ¿No lo flinchea? ¡Infín! ¡El boludo! ¡El boludo! ¡El boludo! ¡El boludo! ¡El boludo! Está completamente borracho Igual que... Está más borracho que Jota Me paso el combate Dos bajas Qué pedazos de perros que son Y ese Samuel Te va a costar revivirlo, eh Si quieres Chavales Terminamos por aquí El episodio Hasta aquí Mucho show Mucha borrachera, la verdad Muchas risas ¿Algo que decir, chicos? Eh... Que a partir del episodio que viene Vamos a hablar un poquito De lo de las cartas Me cago un lapo ¡Ojo! ¿Se pone serio? ¡Ojo! Se picó, se picó ¡Uy! Hubo tirteo Hacedlo por mí Y por los que nos... Y por las... Todas las personas que nos ven No vengáis borrachos a grabar ¡Por favor! ¡Eh! Espera, tenía yo una carta Ahora que lo pienso Perdón Tiro la carta otra vez De paso dimensional Así que ya tengo dos Pokémon De dos rutas Que tengo que elegir Así que nada Pues nada, cuando quieras En algún momento Ya, no sé Es que como no sé No tenemos ni tiempo Para grabar Como para ir a una ruta Random a capturar Estupendo Vale Con esto Cierro el episodio ¿Quieres decir algo más? No Chao, chao Chao, chao Chao, chao Beban agua Chao, chao Chao, chao